Cielo Y de relámpagos de agua Te ando por ella en la nube Que a ti no te importa nada Cielo, gobierno, estrella Que nuestro pelo ilumina Por no perder a quien quiero Te ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Quiero que estás ganando Y estar más erguida de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Por pa' esplandor Quiero poder enseñar Que nuestro Señor ilumina Por no perder a quien quiero Te ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cierro, tú que estás ganando Y estás más erguida de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Por pa' esplandor